Margarita Maza de Juárez Originaria de la ciudad de Oaxaca, Margarita Maza Parada nació el 2 de enero de 1871. Sus padres adoptivos, Antonio Maza Padilla y Petra Parada, le proporcionaron educación y un techo propicios para el desarrollo. Hogar en el que el joven Benito Juárez fue también acogido años atrás. Mujer de gran inteligencia y carácter, se casó con el licenciado Juárez, convirtiéndose en un gran apoyo y soporte en su carrera política. Resultado de los abusos de la iglesia, Margarita desarrolló su ideología liberal y su anticlericalismo, ideales que mantuvo durante toda su vida. Después del apresamiento de Juárez, siendo gobernador de Oaxaca en manos del general Santa Ana, sufrió la persecución de los conservadores y mostró un carácter sólido e inquebrantable. Subsidió el destierro de su esposo y el sustento propio y de sus hijos, además de recaudar fondos para la causa de su esposo. Como diplomática, abonó en gran medida a la buena relación entre Estados Unidos de América y el México de Benito Juárez. Su actitud estoica y discreta fue decisiva como compañera de un gran presidente. El decreto para incluir a Margarita Maza de Juárez en las inscripciones en letras de oro del Congreso de Jalisco fue publicado el 21 de marzo de 1972. Gracias. 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 Gracias.